En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del octavo día. Dobla la voluntad y el corazón obstinado. Funde lo que está helado. Calienta lo que está frío. Guía los pasos que se han desviado. Donde la sabiduría. Abarcarlo a los otros dones, como la caridad abraza las otras virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito. Todo lo bueno vino a mí con ella. Y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría el que fortalece nuestra fe. Fortifica la esperanza. Perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios. Ante las cuales los gozos de la tierra perdieron su sabor. Mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura. De acuerdo a las palabras del Salvador. Toma tu cruz y sígueme. Porque mi lluvia es dulce y mi carga es ligera. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos. Amén. Consagración al Espíritu Santo. De rodillas ante la gran multitud de testigos celestiales, ofrezco en alma y cuerpo a ti, Espíritu eterno de Dios. Adoro el resplandor de tu pureza, la perfección infalible de tu justicia y el poder de tu amor. Tú eres la fuerza y la luz de mi alma. En ti vivo, me muevo y soy. No deseo nunca afligirte por la infidelidad a la gracia. Y rezo con todo mi corazón para ser guardado del menor pecado contra ti. Misericordiosamente, guardo todos y cada uno de mis pensamientos. Y concédeme que yo pueda siempre mirar tu luz, escuchar tu voz y seguir tus inspiraciones llenas de gracia. Me aferro a ti, me entrego a ti y te pido por tu compasión para que me vigiles en mi debilidad. Sosteniendo los pies perforados de Jesús, mirando sus cinco llagas, confiando en su preciosa sangre y adorando a su costado abierto. Y su corazón herido, te suplico, Espíritu adorable, auxilio a mi flaqueza, que me guardes en tu gracia para que nunca pueda pecar contra ti. Dame la gracia, oh Espíritu Santo del Padre y del Hijo, para decirte siempre y en todas partes, habla Señor, que tu siervo escuche. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.